El Rubius confirma que aparecerá en la película de Uncharted con Tom Holland. Hoy Sony Pictures ha presentado el primer tráiler de la película Uncharted, la adaptación cinematográfica de la popular saga de videojuegos de Naughty Dog y Sony protagonizada por Tom Holland, el célebre actor que actualmente interpreta al Hombre Araña. Aunque pocas horas después del primer vistazo a esta nueva película basada en un videojuego, Rubius, el famoso youtuber y streamer español ha confirmado su presencia en la película como extra en una escena que se rodó hace un año en la ciudad de Barcelona, uno de los escenarios en los que se desarrollarán las nuevas aventuras de Natandre Kizali en la peli, escribiendo lo siguiente en sus redes sociales. Después de un año, puedo deciros que participo en la nueva película de Tom Holland Uncharted y haré un gran papel de NPC con mi pelo de abuela. Estoy súper agradecido con Sony por contar conmigo y dejarme vivir tantas locuras y conocer a tantos actorazos. Definitivamente vivimos en una simulación.